En la área de tu vida, las personas que hablan con el amor, ¿sí? Sí, y también quiero que pienses con las personas que el lenguaje del amor son los regalos, son las personas que normalmente guardan los regalos que tú les das como un tesoro, que los ves que los guardan, que les diste algo que está en un lugar especial en su casa, que está en un... que ves que guardan las cosas que tú les das. Entonces, y de nuevo, esto es muy importante notarlo con los niños. No se me olvide el ejemplo de un buen amigo mío, que él, su hija, este es el lenguaje del amor de su hija, y ella le dio un llaverito, y él siempre lleva ese llaverito con él, y esa niña es feliz, porque es que papi piensa en mí, papi todavía tiene el regalo que yo le di. Claro, y eso significa muchísimo, muchísimo para nuestros hijos, especialmente, como dices tú, cuando nuestros hijos nos dan un regalito, y nosotros lo adoramos, lo ponemos en un marco, cualquier cosita, ¡wow! Eso significa mucho para ellos. Y veo que muchos padres en veces no toman en consideración ciertas cositas que los niños hacen, que es decir, ¡oh, sí, está bien ahí por otro lado! Pero para ellos, si te dibujan una cosita, para ellos es algo, un regalo que están dando. Y es muy importante hablar de eso, de que los niños a esa edad son natos para las cinco lenguas del amor, y ese regalo que nos dan es de darle esa importancia como si fuera, sí, un diamante de, no sé, es muy importante dejarles saber a nuestros hijos la importancia de sus regalitos, porque ellos hablan en ese espacio también. Igual que cuando nosotros les damos un regalito a nuestro hijo o a nuestra hija, lo que eso significa para ellos, un carrito, una muñequita, ¡wow! Para ellos es algo muy, muy importante. Igual para ellos es importante cuando nos dan un regalito de que igual nosotros lo tomemos de esa misma manera. Sí. Ese es lenguaje número tres. Ahora vamos al lenguaje número cuatro. El lenguaje número cuatro es actos de servicio. ¡Actos de servicio! Actos de servicio. Es lo que, creo que en español tenemos un dicho de que amor son obras y no buenas razones. Entonces son las personas que siempre están haciendo algo por los demás. Normalmente, o sea, no siempre, pero tienen que ser las personas que son más calladas, que no dicen mucho, pero que ves que son los que siempre están haciendo todo, que en las fiestas, que están ayudando, que se ponen a servir, que no, aunque no les toque, no sea su fiesta, pero que se ponen a ayudar. Ese es un lenguaje del amor. Creo que la expresión más grande de actos de servicio son las mamás. Sí. O sea, que esa es la manera que para ellos, o sea, lo que los hace sentirse llenos y plenos es saber que lo que ellos están haciendo está haciéndole la vida más fácil a un ser querido, le está ayudando a un ser querido. Entonces, para eso, para ellos es amor. Y también es así como reciben amor a través de actos. O sea, que una persona que le dice, pero si yo te digo que te quiero, si no, no lo demuestras. Sí. Con hechos, porque para esas personas más que las palabras es el hacer, el servirte una taza de café, el ayudarte a limpiar tu carro, limpiar tu casa. ¿Cómo es que dicen? Ah, las palabras se las lleva el viento. Para personas que hablan en ese lenguaje, van a ver cómo es que son esas personas que dicen eso, que dicen, ah, las palabras para mí se las lleva el viento. Son los hechos, son los hechos, a mí con hechos, háblame con hechos. Si me dices que vas a hacer o que me quieres, demuéstramelo, demuéstramelo, no me digas, porque palabras para mí no significan nada. Esas son las personas que no hablan en el lenguaje de palabras de afirmación. Exacto. Que es que hablan en el lenguaje de actos de servicio, ¿verdad? Y eso es muy importante, reconocer a esas personas y ver que sí, nuestras mamás, nuestras mamis son las que, por mayor parte de las personas, la mamá fue la que estuvo ahí cuidando, haciendo y dando y aún siguen. Y lo digo personalmente porque así es mi mamá, ella es una persona que da y siempre da y tiene para dar de sobra, porque ella, ese es uno de sus lenguajes de amor, el acto de servicio, el demostrarte con mis actos de esta manera cuánto yo te amo. Sí. Sí. Y ese es el lenguaje número cuatro. Cuatro. Y ahora para finalizar, los lenguas, agarren su papel y su lápiz y anoten, por favor, la lenguaje, el lenguaje número cinco, ¿eh? Cinco, ¿eh? El toque físico. Toque físico. Y dice, piensen, es el tacto, el sentido del tacto. El tacto. Los latinos somos muy apapachonas. Sí. Que nos saludamos de abrazo, de pecho, abracho y apapacho. O sea, y tal vez suene un poco cliché, pero es cierto. O sea, es una manera de expresar amor, o sea, de sentir el abrazo de alguien, sentir la mano de la persona que te ama, sentir la mano de él ahí en tu hombro. Eso que te da una sensación como de paz, de calma, de sentir, no, está bien, estoy bien, porque quien yo quiero está al lado mío. Y me lo está haciendo saber con su presencia física, con el toque físico. Ojo que el toque físico también, sobre todo en relaciones de pareja, podría referirse a relaciones sexuales, que es algo que puede ser. Pero toque físico va mucho más allá de las relaciones sexuales. Es el contacto, el sentir que la otra persona está cerca. O sea, de sentir, eso es algo como que te reafirma, te da una sensación de seguridad. Y volviendo otra vez con los niños, cuando los niños tienen el toque físico como lenguaje primario, si tú le pegas a ese niño, es la muerte. Porque así es como ellos experimentan el amor. Es, papi me quiere, me da un abrazo. Pero si después le pegas a ese niño, es casi como la muerte. Porque es como que, papi no me quiere, mami no me quiere, ¿qué hice mal? Entonces puede ser, o sea, muy traumático para los niños. O sea, en general, o sea, el pegarle a los niños puede ser traumático, pero sobre todo, sobre todo los niños que su lenguaje del amor es el toque físico. El toque físico. Y es muy importante también reconocer a las personas o a los niños que la única, que su lenguaje, su lenguaje del amor es el toque físico. Y sus padres, lo único que ellos reconocen como el amor, como toque físico, es un golpe. Es por eso que se pasa de generación a generación, porque igual le siguen pegando a sus hijos. Como este es el modo en cual yo te estoy compartiendo mi amor, porque es la única manera que a mí me lo compartieron. Y cuando no se registra bien el que eso no es lo que es amor, el golpear a alguien no es amor, están ellos en una creencia errónea. Y ocupamos con este, por eso es muy importante que vayan y compren este libro. Apoyen a Gary, que hizo un libro magnífico, que es Las Lenguas del Amor, Los Lenguajes del Amor. Y lean este libro, estudien este libro, estudia otra lengua, otro lenguaje de amor. Y ocupamos romper la cadena, que es los golpes. Porque un golpe no es la lengua del amor. No es, ese no es el lenguaje del amor. No es lo que ocupa ser registrado en la mente de alguien, o en el ser de alguien. Y ojalá con este show, y con este libro, al leer este libro, al poner en práctica la lengua del amor, que es el toque, podamos quebrar esa cadena y podamos también hacer la diferencia en este mundo. Porque al poder hacer un shift, un cambio en nuestra mente, y reconocer cuáles son las diferentes lenguas del amor, o lenguajes del amor, y ponerlos en práctica al compartir el tiempo con nuestros seres queridos. Y ya viendo cada persona en nuestra vida, qué lenguaje hablan, podemos entonces comunicarnos mejor. Y eso es la importancia de este libro, el poder comunicarnos mejor. Porque lo que son la mal comunicación es lo que causa problemas en la vida. El no saber comunicarnos. Y el no saber en qué lengua ciertas personas hablan, es donde también pueden causar esos malentendidos, esos males entendidos que existen. Sí. Porque tú asocias inmediatamente que llenen tu tanque de amor. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si se están hablando en un idioma en el que no se entienden, entonces vas por la vida con tu tanque de amor vacío, sin saber cómo llenarlo, y sin saber cómo llenarle el tanque de amor a otras personas. Sí, y eso es tan grande. ¿Cuántas personas, o pregúntate tú, vas caminando por la vida con tu tanque de amor vacío, o vas caminando con este tanque tuyo lleno de amor? Y es muy importante también saber de que no le des la responsabilidad a alguien que llene tu tanque. ¿Cómo vas a llenar tú tu tanque? Vas a llenar tú tu tanque dando amor. Al dar tu amor, vas a reconocer que tú ya lo tienes. Y si ya lo tienes, quiere decir que estás llenando tu propio tanque para poder seguir dando. Tu tanque ya está lleno. Pero al tener expectativas de que alguien tiene que llenarte a ti, tiene que llenarte de amor, algo que tú ya eres, tú eres amor, y si quieres reconocer que tú eres amor, simplemente ocupas darlo. Al dar tú este amor, de la manera que tú lo ves, del lenguaje que tú lo quieras dar, al dar este amor, ya tú estás reconociendo que tú eres amor, que tú lo llevas dentro y que tú lo puedes dar. Y por favor, no le des la responsabilidad a alguien, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tus papás, de que llenen tu tanque. No es la responsabilidad de nadie más que la tuya reconocer que tu tanque ya está lleno. Pero es muy importante. Y si tú te sientes vacío, simplemente recuerda que lo puedes llenar tú mismo. No le des la responsabilidad a alguien, porque es una carga, un peso muy grande, cuando uno tiene que cargar con la responsabilidad de tener que llenarle el tanque a alguien. Pero es bonito poder compartir y saber, bueno, esa persona Lorna habla de tal manera, entonces la voy a abrazar y apapachar, porque es la manera en la cual ella habla su lenguaje. Uno de los lenguajes. Sí. Porque otra de las cosas, ¿cómo llenas el tanque de amor? Pues ahí es donde entra tu lenguaje de amor, porque lo que te hace sentir el tanque lleno es recibir amor y dar amor de la manera en que tú lo experimentas. Ahora, ¿qué hay con esto de dar amor a algo muy importante con lo de los lenguajes del amor? Es que el lenguaje, cuando tú expresas el amor, sea recibido. Que tu regalo sea recibido. Que tu abrazo sea recibido. Porque eso es muy importante, es parte de la comunicación, porque no podemos estar en relación sin comunicación. Y sobre todo con eso de descubrir cuál es tu lenguaje primario. En el libro, te dan unas pruebitas que puedes hacer para descubrir tu lenguaje de amor, pero realmente, como tú lo descubres, es qué es lo que te hace sentir tu tanque lleno. Las personas que tú sabes que te llenan el tanque, ¿qué es lo que ellos hacen que te hacen sentir que lo tienes lleno? Muy importante, muy buen tip. Le quiero dar las gracias a Lorna por estar aquí y compartir esta sabiduría y la información. Y el libro, por favor, vayan a comprar el libro de Gary Chapman, que es los cinco lenguajes del amor. Y lo bueno es que está en español. Está en español. Comprenlo, compártanlo, regálenlo. Si tú eres una persona que compartes tu amor en el lenguaje de regalo. Y prácticalo. Prácticalo todos los días. Practica una lengua diferente todos los días. Y comparte tu amor de la manera que tú sabes más. Y recuerda, llena tu tanque dando amor. Recuerda, no le des la responsabilidad a alguien. Es una carga muy grande. Llena tu tanque y apoya a otros que también llenen su tanque. Muchísimas gracias por ver el show de Maggie, el mundo de Maggie, Maggie's World, aquí en el canal 3 de Time Warner. Y recuerda, encuentra, brilla y comparte tu luz interna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!